Hay veces que surgen chismes, chismes que benefician a uno y perjudican a otro. Al principio, cuando veíamos el chisme de Chantal Medina, creo que se llama. ¿Quién es esa? Chantal, la que era la novia de Juan Tavares. ¿Quién es Juan Tavares? Es de la colita. Ok. No, ella no se acuerda ya. No, 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 no. No, ese es así, ese es Juan y ese es Chantal. No, es que tú sabes, yo te pregunto, no, no, tú sabes, yo le pregunto a él, Jorge, porque tú sabes que le gusta el sonido a la gente que nadie conoce. Pero que eso es lo que se está hablando en el país hoy, yo tengo que hablar de lo que es el contenido de hoy. ¿Qué pasa? Imagínate, ¿qué desempeñan esos dos? Bueno, pero escúchalo en la introducción. Chantal, ¿quién es? Para poder debatir contigo, explícame, ¿quién es ella y quién es él? ¿Qué papel desempeñan? Juan Tavares es una persona muy conocida en las redes sociales, Neto. Ok, ¿qué hace? Que es un influencer como tú, un influencer como tú. No, pero yo hago cosas. Ah, pero él hace cosas. Ok. Tú sabes, él hace cosas. Y de llorar. Y de llorar. Pasa. ¿Y ella qué? Era su pareja. Sí, y por eso el sonido de ella. Ok. Pero es que si tú no escuchas lo que yo voy a decir, tú no vas a entender. No, 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 algo interesante. El país se ha parado. No, atención, país. No, eso es increíble. Ya a nadie le interesa el COVID. La gente le interesa. Entonces, cuando le traen una canción de un urbano de aquí, no la quiere poner. Pero, bro, escuchen esto. Pasa a ser que Chantal tiene un no amorío con brasa. ¿Sabes qué es brasa? No. Ah, él no sabe. Y cuando sacó la canción tirándole al gobierno, ahí sí tú sabías. No, no sé quién. Ah, no, no sabe. Ay, no sabe. Ah, pero él no sabe. Pero él no sé quién. No sé quién. Pasa de que cuando pasó eso. Yo sé quién es membresía de aquí que tiró una tirándole al gobierno. Ah, ok, ok, sí. Pasa que cuando salió eso, Juan salió llorando, diciendo un par de cosas. Y la gente le dio mucha piña a Brasa, a Juan Tavares. A Llorón. Anoche, a los Fox que entrevista, a Brasa. No, que le encanta Santiago Matías hacer esos shows mediáticos, el Ana María Polo del país. Porque eso es rating. Sí, no, increíble. Pasa que cuando él entrevista a Chantal, Chantal delante de Brasa, dice que sí le dijo, te amo. Pero, oye, a Juan Tavares cuando tenía una depresión, oye, cuando tenían, oye, oye, cómo le llaman ahora. Cuando estaban confundidos. Ay, Dios mío. Oye, oye. Yo no sabía cuál era el norte de ellos. Oye, pero escucha, oye. Esto es como que tu esposa, y se dejen, estaban confundidos, y confundidos, ella le dijo, Alex, te amo. Pero, este no es el caso de mi tema. Mi tema viene, que esto, como a Brasa, que es un buen compositor, le ha compuesto a Anuel, le ha compuesto a Tita Boricua. Primero, le daña la imagen de Brasa. Porque la gente lo está viendo en un chisme barato. Y Brasa es un tipo que debería tener reconocimiento, ya que el tipo neto ha sido nominado hasta a los grame. Le hizo, y trabajó en el álbum de Anuel. Y Brasa se está metiendo en un chisme que a él, como figura, un tipo compositor que le escribió a Bad Bunny, a J Balby. No, no se le ve bien. No se ve bien en la manera en que él le está cogiendo el sonido. O sea, eso a él lo, lo minimiza. Pero, ¿cuál es el mejor, el mayor beneficiado de esto, de este sonido? ¿Cómo que tú lo dices? Que ya claro, fue allá atrás que le dijeron. ¿Por qué? Porque la imagen de Juan Tavares ha crecido en esto. Entonces, lo que le beneficia a Juan, le perjudica a Brasa. Brasa, oye, un tipo talento. Un tipo duro. Un tipo que nominado al vivo y de todo. Un tipo debería ser hoy. Pero que este Brasa, que vivía en Estados Unidos, ¿verdad? Vive, que ganó un concurso rapeando con el IFA, no fue, o tiró a él. No, 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 él tiró y... Tiró y se lo llevan. Ya voy cogiendo la vuelta, porque lo vi ahora. Pero, no le conviene, o sea, la imagen de Brasa, ya la gente se va a pegar de ahí. Que le pegan cuello. Pero Brasa es duro. Que le pegan cuello. Por una confusión. Brasa en el Jerapi, la cosa es dura, muy dura. Muy duro. Un talentazo. El tipo tiene un talentazo. Estamos un poquito más blancos. Pero, vuelvo y digo, este chisme, lo que está haciendo es que le está dando beneficio a Juan Tavera, porque Juan, lo que necesita... Tabare. Tabare, Tabare, ok. Lo que él quiere es rating. ¿Me entiendes? A él no le interesa más nada que no sea sonido. Es lo que él quiere que su... Que tú no estás hablando de él. Ya, anoche, Santiago subió en su cuenta de Instagram. Una entrevista coordinada con ella. Juan Tavera... ¿Tabare? Tavera. Tavera. Ok, Juan Tavera, se está beneficiando tanto que él está trabajando, creo que de manera de dinero. Digo, porque tú te buscas un seminario. Yo no entiendo tu seminario. ¡Ah! Yo no entiendo que se ve con el amigo de nosotros. ¡Ah! Neto. Ey, 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 eso dice tú. Ven, ven. Vas a ser rico sin trabajar desde tu celular. ¿Trabajas? ¿Tú sabes cuál es la mejor forma de tú trabajar desde tu casa? Jorge Luis, ¿tú sabes, Neto, cuál es la mejor forma de trabajar desde tu casa? Poniendo un colmado en tu casa. Ey. Ey, 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 ey. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ey! Señor, ay, ese muchacho de ahí, de lo que mira, que... No, él tiene un negocio. Y que enseña dinero. No sé qué pasa. Él lo que hace es que con este chisme ha aumentado sus redes sociales. ¿Me entiendes? Este chisme le está beneficiando a él. Aunque la gente le diga llorón, aunque le digan lo que le dijo la Bernie, oye lo que le dijo la Bernie. La Bernie dijo que es un estafador. Y que es, según la Bernie, ¡vuela, vuela! ¿Ustedes acuerdan de esa canción? Bueno. ¿Eh? Hay que tener que hablar con el maestro, que es el único que ha podido ser millonario, hablándole en busca a la gente. ¿Cuál es el maestro? El maestro Cristian. ¿Tú quieres que el maestro nos comente? El maestro es duro. ¿Tú quieres que el maestro nos comente? El maestro, claro, porque si tú das los números de los unos y cien, tienen que salir tres, ¿verdad? Y tú lo das a doscientas gente. Es algo lógico. Entonces, este muchacho ha cogido el sonido. No, y, pues, digo, ese va a beneficiar. Ahora, quien no se va a ver, se abraza. No. Porque la gente lo que va a ver es... Pero brazo lo que tiene es que cortar con ella. Le vamos a poner, cortar, con lo que dijeron anoche. Pero ahí, cuando una mujer es mala, así, ahí es que eso, me da más, piensan en, yo voy a estar con ella, que yo esto. Si Braza tiene dos pesos, guardado, lo va a soltarte en las redes. No, que no, que ella gastó seiscientos mil en una cirugía y Braza no puso un peso. ¿Eh? Tanto solar que hay aquí, ¿eh? Seiscientos mil compro yo cuatro ahí. En el sordo. Saludos a la gente. ¡Ey! 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 Yo siempre he creído, cuando la mujer le pone la mano en la cara así al hombre, es como una falsa, una falsedad. ¿Tú entiendes? Como si le ponía la mano, ven, ven para besarte, para popular. ¡Meto, pero que eso es un beso apasionado! ¡No, no, no, no! ¡Dramatizado! ¡Dándole pasión al beso! Tú sabes que yo soy un tipo que sé del amor, que yo soy muy sentimental. ¿Tú eres muy sentimental? ¡Claro, hermanito! Notamos, ¿eh? Notamos, notamos. Sí, que yo soy muy sentimental. Si ella lo agarra por abajo, tú entiendes, agarra, ven. Atención, flaco, ven. ¡Abraza! Ven, lo abraza por aquí abajo, ven. ¡Fua! Entonces, lo ajusta y lo besa. ¿Tú crees que eso es un amor espacio? No, en la cara, tú sabes, para que no haga demanes ni cosas que le perjudiquen a ella. Consejo para abraza, de mi parte. Consejo para abraza, de mi parte. De tres. Mantente bajo perfil. Ese sonido no te ayuda mucho. ¡Brasa lo que tienes que ponerse, esa es música, ya, que es lo que él sabe! Y ganar cuarto, ¿cómo estás ganando el cuarto? Y ya eso. Mira, Juan. Que está bonito, Dios lo bendiga. ¡Ey, ese corte tiene que hacérmelo! ¡Eh! No, no, está bonito. ¡Venga, caballo, caballo! ¿Qué pasó ahí? Está bonito. Ese corte tiene que hacérmelo. Atención. Eso va para las redes hoy. Juan Tabal. ¡Nesto Flow dice que Juan Tabal está bonito! Está bonito. Vamos, machista, es feo el hombre. No, yo no dije machista. No, dice no. Es la manera que usted lo dice. Está bonito, está bonito, muchachito. Por eso es meneo. Sí, el tipo es aparente. El DM de ese es como una amiga mía que no responde. Que ya tú sabes que está fuleta, señor. ¡Ay, Dios mío! ¡Atención, máster! ¡Atención, máster! ¡Ay, Dios! Este es mi programa, Dios mío. Este es mi programa.